En solidaridad no habrá bloqueos de arterias viales importantes ni de ningún tipo que puedan afectar a la población y al turismo, así lo aseguró el titular del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, Luis Herrera Quian. Aunque argumentó que hay cuestiones por atender que le competan a las autoridades estatales, los trabajadores del volante en solidaridad no participarán en movilizaciones que pudieran afectar la imagen de este importante destino. Por el contrario, dijo, lo que toca a los taxistas es dedicar todos los esfuerzos a mejorar la calidad del servicio. Mira, no, definitivamente y con mucha firmeza digo que no. Desde luego, por ahí hay muchas cuestiones que atender, que le corresponden, por supuesto, a las autoridades, sobre todo del órgano estatal. Pero, con respecto a tu pregunta sobre si en Playa del Carmen habrán bloqueos de vías primarias o de vías o de arterias primarias, no, la respuesta es no, no está en nuestros planes, no estamos convencidos de que esta no es una vía para resolver los problemas que hoy aquejan al transporte público del Estado y, en consecuencia, no lo haremos. Definitivamente creemos que los menos culpables, o estamos seguros que los menos culpables de esta situación pues es la sociedad y, al contrario, ¿no? Hay que redoblar esfuerzos. Lo he manifestado en muchas ocasiones en mis redes sociales, en público, con ustedes, que me hacen el favor de hacer llegar esta información a la gente, que lo que nos toca hoy es redoblar esfuerzos para mejorar nuestro servicio, para ser taxistas de primera y, en consecuencia, poder competir y estar a la altura, ¿no? En ese sentido, y luego de videos que circularon en redes sociales donde, presuntamente, taxistas agreden a una automovilista particular por estar, al parecer, realizando labores de transporte público, Raquen aseguró que si hay quejas y evidencias, se tomarán las acciones conducentes. Bueno, analizar y, sobre todo, revisar si hay quejas, ¿no? Hay quejas de los interesados, si hay alguna denuncia dentro de los órganos competentes. Entonces, sí, si las evidencias están ahí, pues, por supuesto que tomaremos acciones, ¿no? ¿Y ya hay... anda circulando Uber? ¿Ya está la plataforma activa aquí en realidad? No, 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 de ninguna manera, no, no. Uber o esta plataforma que tú comentas no está activa y esperemos que, pues, siga de esta manera porque sigue siendo un tema completamente ilegal. Ellos no están autorizados para operar, para circular, hasta que las autoridades hagan lo propio. Entonces, también hay que darle la parte que le corresponde a cada quien. Esto sucedió en Cancún. Ellos abrieron la plataforma, salieron a operar y, obviamente, los ánimos se encendieron con los que sí son legales, ¿no? No son las formas, insisto, no estamos de acuerdo, no compartimos las cuestiones que ellos tomaron el día de ayer, no las vamos a repetir, por supuesto, aquí en Solidaridad, no sucederá, pero también esperamos que las autoridades hagan lo que les toca para evitar que estas plataformas operen de manera irregular. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.